¡Anda! ¡Trate! ¡Jejeje! ¡Pero qué feliz eres con un cacho de tubería! ¡Toma! ¡Juega tú sola! ¡No, no! ¡A mí no me lo des! ¡Que yo no lo quiero! ¡Juri! ¡Jejeje! ¡Me la otra vez a mí, cabrona! ¡Toma! ¡Yo no sé cómo puedes ver con eso en la boca! ¡Ay, ay! ¡Qué nervio! ¡Venga! ¡Una carrerita! ¡Vamos! ¡Vamos, Zuri! ¡A correr! ¡Ay! ¡Cómo le gusta las carreras! ¡Pues no! ¡Se me va! ¡Al menos ella no es como brinda! ¡Ya! ¡Ya vuelve! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Se me ha metido unos tiazos! ¡No sé cómo ves! ¡Venga! ¡No! ¡Tú no paras! ¡No sigas tu ropa!